Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet. Las monedas digitales están siendo cada vez más adoptadas por las principales instituciones financieras. Hoy, Wells Fargo desafía el dominio de SWIFT. El intercambio de Al-Ansari permite pagos en tiempo real a India. La Fundación de Desarrollo de Stellar establece un fondo de 30 millones de dólares. El mercado de NFTs de Solana, Magic Eden, recauda 27 millones de dólares. Disminuye la demanda para Ethereum. Crypto.com anuncia la fase inicial del lanzamiento de su plataforma en los Estados Unidos. Y Binance gana licencia en el Medio Oriente. Estas son nuestras noticias. Declaring House, un conocido socio de Ripple, está trabajando con Wells Fargo en un sistema de pagos transfronterizos, especialmente diseñado para respaldar el comercio digital, que potencialmente podría reemplazar a SWIFT. El sistema conocido como servicio de pagos en tiempo real, facilitaría la transferencia en tiempo real de monedas digitales entre cuentas elegibles en Wells Fargo. En particular, a diferencia de los sistemas de pagos viables, el sistema de pago en tiempo real incluye publicaciones en tiempo real, confirmación inmediata y un servicio de mensajería bidireccional seguro. Las transferencias serían inmediatas y definitivas, ofreciendo el máximo control al titular de la cuenta tal como lo es con efectivo. Declaring House es una asociación bancaria y una empresa de pagos propiedad de 24 bancos comerciales, incluidos Wells Fargo, que opera en los Estados Unidos. Wells Fargo es una empresa de servicios financieros con 1.9 mil billones de dólares en activos, con 7.500 ubicaciones, más de 13 mil cajeros automáticos y aproximadamente 261 mil miembros de equipo. El intercambio Al-Ansari permite pagos en tiempo real a India. Al-Ansari Exchange, la empresa de cambios de divisas y transferencias de dinero mundial con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y quien es un socio de Ripple, firmó recientemente un acuerdo con el brazo internacional de la Corporación Nacional de Pagos de la India para ofrecer a los consumidores remesas en tiempo real. Los clientes del intercambio de Al-Ansari pronto podrán conectarse al sistema de pago instantáneo en tiempo real desarrollado por la Corporación Nacional de Pagos de la India. Esta asociación facilitará el envío de remesas transfronterizas en tiempo real a los beneficiarios en la India, haciendo que los pagos sin efectivo sean más rápidos, fáciles y sencillos las 24 horas del día y los 365 días del año. India es el mayor receptor de remesas transfronterizas y recibe más de 80 mil millones de dólares estadounidenses al año. Esta iniciativa proporcionará una experiencia de envío de remesas transfronterizas fluida y en tiempo real a los 3.5 millones de indios que residen en los Emiratos Árabes Unidos. La Fundación de Desarrollo de Stellar establece un fondo de 30 millones de dólares. La Fundación de Desarrollo de Stellar ha establecido un nuevo fondo de contrapartida de 30 millones de dólares para brindar acceso a financiamiento a las empresas en la etapa inicial. La Fundación de Desarrollo de Stellar está buscando invertir en empresas de la Serie B interesadas en usar la cadena de bloques de Stellar. Ha establecido este fondo como un medio para que estas empresas tengan acceso a la financiación. Los fondos también se centrarán en NFTs y soluciones de remesas transfronterizas. En el 2022, Stellar está poniendo su financiación detrás de los innovadores en lugares que necesitan soluciones impulsadas por cadenas de bloques. El ecosistema de Stellar está trabajando para abordar los desafíos como la inflación, las remesas accesibles y el alto costo del capital. El mercado de NFTs de Solana, Magic Eden, recauda 27 millones de dólares. El mercado de tokens no fungibles, Magic Eden, ha recaudado 27 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie A para ampliar su gama de productos y servicios. Magic Eden afirma ser el mercado de NFT más grande de la cadena de bloques de Solana, habiendo superado el volumen de transacciones de más de 7.5 millones de sol en los últimos seis meses. También cuenta con más del 90% del volumen de participación en el mercado de transacciones secundarias de juegos de NFT. El ecosistema de Solana ha sido uno de los principales beneficiarios de los desarrolladores y comerciantes que buscan una alternativa a las altas tarifas de transacciones sobre Ethereum. Disminuye la demanda para Ethereum. Ethereum ha tenido una tendencia bajista en el 2022, con un descenso del 40% en lo que va del año. Ha caído mucho más que la criptomoneda promedio. Históricamente, ETH ha sido una de las criptomonedas de mayor rendimiento que existen. Pero gracias a la disminución de moda de las NFTs, se ha eliminado del mercado un gran incentivo para comprar ETH. Ahora ETH se deja principalmente a los comerciantes, y la demanda del token es mucho más baja que a fines del año pasado. Entonces, estamos viendo una caída pronunciada en la demanda de ETH. Cuando un mercado se agota, un token utilizado exclusivamente en ese mercado perderá valor. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con ETH y las NFTs. Crypto.com anunció la fase inicial del lanzamiento de su plataforma de intercambio en los Estados Unidos. El intercambio Crypto.com ahora está disponible para usuarios en la lista de espera en los Estados Unidos, con un lanzamiento progresivo programado para los próximos meses. Los inversores institucionales del intercambio de Crypto.com tendrán acceso a eventos exclusivos y recompensas y perspectivas del mercado. Crypto.com también ofrece a los usuarios foros exclusivos organizados por líderes globales. La compañía dijo que el intercambio Crypto.com se ubica regularmente entre los cinco principales intercambios globales por volumen al contado. Crypto.com está calificado como el intercambio de criptomonedas más seguro del mundo. Binance gana licencia en el Medio Oriente. Binance, que administra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, dijo que se le otorgó una licencia para operar como proveedor de servicios de criptoactivos en Bahrain, lo que fortalece la posición de la compañía en el Medio Oriente. Binance dijo que la licencia fue la primera de su tipo para la compañía en los estados del Golfo. La luz verde regulatoria permitirá a Binance proporcionar comercio de criptoactivos, servicio de custodia y gestión de cartera a los clientes. Binance hoy es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Los principales bancos están reconociendo la necesidad de mejorar el flujo del comercio en la economía digital. Su espera valdrá la pena. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.